Punto por Punto Me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Punto por Punto al ingeniero Guillermo del Valle, delegado del Issste, nuestro estado de ingeniero, bienvenido. Andrés, gracias por recibirme aquí en tu programa y a ustedes por recibirme en su casa. Varios temas están saliendo positivos en el Issste, la inauguración allá en Yecapistla con Paco Sánchez, apenas en Tlayacapan y ya estás trabajando un proyecto para Jonacatepec, regionalizándose, intensificando el trabajo en los municipios, ¿cómo lo están haciendo? A ver, lo que estamos haciendo, el Issste como institución a nivel nacional está haciendo cosas y en Morelos cosas muy positivas. No hablo de Guillermo del Valle, hablo de la institución que encabeza José Reyes Baeza y con el gran equipo de trabajadores que tenemos, pero así estamos modernizando muchas de nuestras clínicas. Así, hace 15 días inauguramos una clínica que quedó bien bonita, muy moderna, con el nuevo modelo de clínicas que está promoviendo, que está construyendo el Issste en Yecapistla, una clínica que tendrá atención odontológica, tendrá dos médicos, tenía solamente uno en las mañanas, tendrá dos médicos en la mañana y en la tarde, uno de ellos especialista en tema de diabetes, este problema que tristemente se ha agravado en todo el país. No sé si ya sea número uno en causa de muerte, ¿en qué? No, no es número uno, pero es todo lo que tiene que ver con sobrepeso, lo que está vinculado al sobrepeso, sí se está convirtiendo ya en la causa número uno, por hipertensión, por diabetes, por muchas cosas que se complican médicamente. El día jueves estuvimos también en un recorrido muy interesante, estuvimos por allá en la zona oriente también en Jonacatepec para ser específicos. Esta es una unidad que tiene 20 años, que se construyó, y que fuimos junto con el presidente municipal Israel Andrade, Zavala, fuimos a hacer un esfuerzo conjunto en el que el ayuntamiento municipal, en atención a los ciudadanos de Jonacatepec, derechohabientes del Issste, va a hacer una ampliación muy interesante, porque es una clínica que también, como la mayoría se han venido quedando pequeñas, esperamos que en dos o tres meses a más tardar esté terminada esta obra, que le va a venir a dar una comodidad y le va a venir a mejorar los servicios de calidad que ya se ofrecen en la zona de Jonacatepec. Por ejemplo, el servicio odontológico se atiende en Jonacatepec, para Tepalcingo, para Jantetelco, toda la región, hasta Sochapan. Y luego, un poquito más tarde, querido Andrés, estuvimos en el municipio de Tlayacapan, con el presidente municipal Dionisio de la Rosa, donde logramos también en Comodato, por lo pronto en Comodato, pero será una sesión a la institución de una instalación en la colonia El Plan, una instalación muy cómoda, muy bonita, que se había construido para otro objetivo, y que logramos que en una asamblea comunitaria de esta colonia El Plan, fuera cedida al Issste. Ya la adaptamos, la adaptamos para que sea ahí la clínica del Issste, que además tendrá otros servicios coordinados con el ayuntamiento municipal, como dispensario médico y otras cosas que el ayuntamiento dará por su vía. Y también anunciamos ayer mismo que vamos a echar a andar el servicio odontológico en Tlayacapan para la atención de los pueblos de por ahí cerca, Totolapan, Tlanepantla. Quiero hacer mención que en este recorrido me acompañó la dirigencia magisterial, tanto la profesora Gabriela Bañón, dirigente de los maestros en el Estado, como Raimundo Valdivia, quien es el delegado, el representante de Juan Díaz en el Estado. Traemos una gran relación constructiva. Entonces están pasando cosas positivas. Eso es lo que hemos hecho en coordinación con municipios. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde la parte institucional, estamos consiguiendo más plazas médicas. Llegaron 16 plazas médicas más que vienen a fortalecer el trabajo médico. Terminamos y ya pusimos en operación en Cuautla, en el hospital de Cuautla, pusimos el área de hemodiálisis y diálisis, que ya funcionaba, pero funcionaba en un espacio adaptado. Ya terminamos la obra, ya está funcionando al servicio de los derechohabientes de la institución. Y esperamos, querido Andrés, que a más tardar en 15 días, echemos a andar el área de urgencias, que es un área moderna, amplia, cómoda, que vendrá a satisfacer un problema terrible que tenemos en la zona. Pues en resumen, todo este trabajo en los municipios de la zona oriente me hacen ver que en esa región el Issste está intensificando, está ampliando su cobertura, su atención, porque sí, aquí en Cuernavaca, bueno, contamos con el Issste, ¿cómo se llama? El Centenario. El Centenario, pues una gran instalación. Y recuperamos también el Carlos Calero, ¿verdad? Efectivamente, el Hospital Carlos Calero, que fue el hospital tradicional del de derechohabiencia del Issste, Más grande que teníamos. Más grande, hace cinco años, un poco más, se cerró para abrir el gran hospital. O sea, se mejoró sustancialmente, se convirtió en un gran hospital el que tenemos, para presumirse, de gran calidad, infraestructura, equipamiento, personal médico, de gran. Pero se cerró el segundo nivel de atención, que es el Hospital Calero. Lo que hicimos a mi llegada, en los primeros dos años de mi llegada, se remodeló el viejo hospital, y se echó a andar la Clínica de Medicina Familiar de Cuernavaca, que en el proyecto que traigo, que ya lo traigo muy avanzado, es que se pueda volver a echar a andar el área de especialidades. Ya nos aprobaron en México, no quisiera darlo todavía como noticia plena. Hasta que esté bien. Hasta que esté, pero ya la Secretaría de Hacienda ya aprobó el cambio de la matrícula, para que pronto esta clínica hospital, de atención, de hospitalización, y de atención, de estabilización, que se llama, la primera atención, cuando alguien se siente muy mal, que llegue ahí, que un médico internista, un médico especialista, lo revise, si está muy mal, lo traslada inmediatamente. Y si está mal, con una molestia que no pone en riesgo su vida, se le puedan dar los medicamentos que permita estabilizarlo, y que puede ir a ver a su médico con tranquilidad. Oye, pues ya no hablamos de los viajes que está organizando el Issste, porque tengo que decir que hicieron una pausa, ahora en la temporada alta, pues es más complicado. Es muy caro, los hoteles, nosotros aprovechamos, y hemos llevado casi 8 mil personas a Oaxaca y a Cucurro. En temporada baja, sí. En temporada baja, como los hoteles están vacíos. Tienen muchas propuestas que... Muchas, nos dejan los hoteles muy baratos, o sea, pensar, por ejemplo, que un hotel de 4 estrellas, en el centro de Oaxaca, te cobre 150 pesos la noche, es evidente que hay un... estamos aprovechando el vacío. Aprovecharon la temporada baja, y ahorita en la temporada alta hay una pausa, pero pronto se van a reanudar esos viajes, que yo he visto las fotografías que has compartido en internet, la verdad, da gusto ver a toda esta gente, pues que se está divirtiendo, porque la salud también parte de ahí, del entretenimiento. hay salud aquí, mira, aquí y aquí, querido Andrés. En todos, bueno, todos estos viajes que se han hecho, la verdad, son muy importantes para estas familias que han aprovechado. Hablemos un poco de este fin de ciclo escolar, Guillermo, has participado como padrino, en diferentes escuelas te han invitado, bueno, es una gran responsabilidad presentarse ante los jóvenes, ante los niños, y además de padrinarnos, pues ser un ejemplo, eso es algo que debe ser, además de una distinción, una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad, es una gran distinción, porque quedas vinculado permanentemente a ellos. Yo tengo ahijados de muchísimos años ya, que donde me ven me dicen padrino, y para mí eso es un compromiso de ejemplo, como bien lo dices. En varias escuelas he sido padrino, pero yo quisiera a lo mejor mencionar, básicamente, la que más me impactó fue el tema de Sosocotla, me invitaron a una escuela primaria en Sosocotla, de una de las más viejas, 110 años tiene esta escuela, y Emiliano Zapata del centro, y me dejó impactado, porque son niños nativos de una comunidad indígena, que están haciendo un esfuerzo por salir adelante, y ahí me encantó poderles decir, que nadie les quite sus sueños Andrés, que cuando alguien en la vida se propone, no importa su origen, o sea no importa que tan atrás hayas nacido, que tan complicadas sean tus circunstancias, si alguien dice, yo quiero salir adelante, yo puedo salir adelante, y se convierten, perdóname la expresión, en necios para salir adelante, en esforzarse a pesar de las circunstancias, lo pueden lograr, y entonces por ahí los niños, o sea ver que se los dices, y ver que les contagias la idea, estimado Andrés, de que un niño nacido en condición de extrema pobreza, incluso, que no es su caso del todo, pero en circunstancias muy adversas, puede salir, les ponía el ejemplo de Juárez, o sea Juárez nació así, comunidad indígena, en pobreza, en condiciones muy adversas, pastor, o sea muy adversas, y de ahí, pum pum, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, hasta ser no solo presidente de México, uno de los mejores presidentes, y uno de los ejemplos mundiales, que como mexicanos tenemos, así es, hablemos un poco de política, es inevitable, Guillermo del Valle, vamos a ponerle un separador, con el trabajo institucional, que has venido desarrollando al frente del Issste, sé que ha sido cuidadoso, pero para mí es forzoso preguntarte, en tu calidad de expresidente del PRI, de militante de ese partido, la planilla de la unidad, se construyó, a uno no les gustó, debo decirlo, ha habido algunas protestas, pero finalmente, se pusieron de acuerdo los PRI, yo no sé, si sea suficiente, o insuficiente, para avanzar hacia el 2018. Sabes que, yo fui presidente del partido, efectivamente, hace 6, 7 años, dejé la presidencia del partido, y entonces, Andrés, ganamos todo, ganamos el 100% de la elección federal, y ganamos casi el 90% de la elección local, no teníamos gobierno de la República, no teníamos gobierno del Estado, no teníamos gobierno en Cuernavaca, no teníamos nada, no teníamos prácticamente nada, pero encontramos, estimado Andrés, que hay una sociedad enojada con los políticos, esa es la verdad, está defraudada, está molesta con los partidos, y no hablo de ningún partido específicamente, hablo de todos. Dice, todos son iguales. Todos son iguales, y todos son unos ladrones, y todos son... Pero al mismo tiempo, también la gente reconoce, bueno, ya entre los partidos, hay algunos que son diferentes, ya como personas. Y ese es el tema, y entonces lo que hice, lo que hice entonces, es escuchar a la gente, porque yo estoy convencido que los... En el 2009. En el 2009. Que quién debe poner a los candidatos en los partidos, quién debe vigilar a los candidatos en los partidos, los que los conocen. Si tú como partido político, hablo de cualquiera, pones a una persona que es reconocida por su desprestigio, por su nepotismo, por su soberbia, porque es un grosero, porque es un ladrón, le dicen, en su pueblo lo conocen. Y el partido político lo pone. Le va mal. Le va mal. Claro que le va a ir mal. La gente no... Aunque le pongas mil espectaculares en el pueblo, no te lo van a votar, no te lo van a comprar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, Andrés? Lo que se tiene que hacer es escuchar a la ciudadanía, y también que la ciudadanía participe, y que en una especie de voz ciudadana, diga, este no lo pongas partido. No lo pongas, porque aquí lo conocemos, y aquí sabemos que el señor es un mínimo, un grosero. Así es. Lo que tú quieras, un concepto que la gente no quisiera. O casos más graves, este es un corrupto, ese no lo pongas. No lo pongas, si lo ponen no lo vamos a apoyar. Y entonces, es como un negocio. Y si no pones al que queremos, y se va por otro partido, pues nos vamos a poner a otro partido. Eso le pasa hoy, por ejemplo, a los priistas. Anteriormente los priistas, Andrés, votaban con los ojos cerrados, y decían, yo soy priista, y voto, voto, voto por el PRI, por el PRI, por el PRI. Ese ya no existe, ese PRI ya no existe. Hoy, si a los priistas les pones un candidato que no les gusta, dicen, soy priista, pero no me gusta, y no voy. Y en el mejor de los casos, no van y se van a su casa. En otros, como bien dices tú, dicen, yo me voy para allá, porque aquel partido político propuso una gente decente, honorable, respetada. Que conozco, y que he visto que... Que es una gente decente. Entonces, ¿qué tienen que hacer desde mi punto de vista los partidos? ¿Deben ser solamente canales para que la sociedad, los militantes también, en este caso, por ejemplo, los militantes del PRI deben votar, elegir, y la sociedad debe elegir y decirle al PRI, esa fue tu pregunta original, a ver, PRI, en tal comunidad, los que conocemos, los que viven ahí, este es el que queremos, si me pones otro, allá tú, pero aquí al que respetamos, al que queremos, es a este. ¿Saben qué va a pasar? Que la gente va a votar por él. Y también que los partidos sean vigilantes y la sociedad sea vigilante de que si una persona lo está haciendo mal, ¿por qué esperarse seis años, Andrés? Que se vayan antes. En el caso del PRI, este viernes se está tomando protesta el nuevo presidente Alberto Martínez, ¿es suficiente un arreglo de corrientes? No, es un primer paso que hacía falta y no fue un arreglo de corrientes, fue la dirigencia nacional como partido nacional que es, dijo, a ver señores, aquí no va a haber elección, las cosas van así, punto, y el que quiera, quiera, así funciona. Pero sí se respetaron las corrientes. Sí se respetaron. Ahora, ¿qué tienen que hacer las corrientes para que ese ejercicio, en lugar de, que en lugar de ser un acto positivo se vaya a convertir en nocivo? Escuchar. De verdad, Andrés, escuchar. Mira, voy a hacer una analogía incorrecta. Tú tienes una tienda y tienes un aparador y en ese aparador pones cosas, productos que huelen feo, que saben feo, que se ven feo. Pues no los vas a vender nunca, nunca, aunque les pongas moñito, no los vas a vender. Pero si en cambio, tú como le pones una cosa bonita, que sabe bonito, que se ve bonito, que sabe bien, un producto que la gente reconoce como un producto de calidad, ¿qué va a suceder? La gente va a llegar y decir, señor, véndame uno de esos, véndame uno de esos sin que le pongas publicidad a esa corre, la buena y la mala. Corre. ¿Cuáles son los retos para Alberto Martínez? Tú, como vamos a decirlo, no sé, no sé, a mí no me gusta andarme por las ramas como aspirante a candidato al gobierno del estado. ¿Qué le pides a Alberto Martínez cuando él es de una corriente totalmente distinta a la tuya? Yo digo que suelo parejo, pero no para mí, no para mí, sino para todos. Es decir, el partido tiene que ser una institución, los partidos tienen que ser una institución que garanticen suelo parejo, que garanticen que si un partido se carga para un lado, entonces excluye a todos los demás. No creo que eso deba pasar. Que garantice y que escuche a la ciudadanía. ¿Quién debe poner a los candidatos? Que la decisión del candidato a gobernador en Morelos, candidato o candidata no sabemos qué vaya a ser, se va a manejar mucho en México. El Comité Nacional es el que tiene la palabra final, pero sí es importante cómo se maneja el partido estatal. Yo digo que consuelo parejo, sin cargar dados y que sea rentabilidad. El mismo ejemplo que he puesto, si tú pones a nivel estatal una persona que la gente dice con este hombre no, con esta mujer no, porque es soberbia, porque es prepotente, porque es con este no. Si te dicen eso, no lo pongas. Porque está acusado de quebrar al Congreso, tantas cosas. Por lo que sea, por el tema que sea. La ciudadanía hoy tiene un cheque y se lo va a dar, es una expresión, es una metáfora, o sea, tiene un voto pues y se lo va a dar en quien confíe. Y eso no se hace con bardas ni con espectaculares, se hace todos los días con trabajo y mirando a la gente de frente. Guillermo del Valle, yo para finalizar veo al PRI en el filo de la navaja y en el filo de la navaja me refiero porque por un lado con el acuerdo que tuvieron para elegir esta planilla de unidad dan un paso, superan una etapa, pero falta mucho y si está latente el riesgo, no sé si compartes conmigo o no, de que al final, a pesar de que todos estén incluidos en el mismo costal, al final los que no salgan beneficiados con las candidaturas a las que están aspirando, muchos se vayan. Puede ser, en el 2009 no se fue nadie porque incluimos a todos, pero no en función de lo que creen que valen, sino en función de lo que valen. Realmente. Realmente, ¿cuánto pesa Pedro Pérez? Si Pedro Pérez es muy querido en su comunidad, ponlo en una boleta. Aunque no te caiga bien. No es cuestión de simpatías. O sea, ni si es joven, no importa, en el 2009 yo me quedé fuera. Me quedé fuera. ¿Por qué? Porque ganamos todo. Pero eso es lo que un director técnico, ¿qué tiene que hacer? Resultados. Y entonces, yo espero, la pregunta de Alberto Martínez y Marisela Velázquez, que son los que encabezan esta fórmula, den resultados, que sean juzgados por, como todo mundo tiene que ser juzgado, A ver si tienen la capacidad que tú tuviste en 2009 de aunque aquel no sea de su corriente, no sea su incondicional, no sea una persona que va a trabajar para ellos, pueden postularlo si así lo quieren en su municipio. ¿Quién debe ser el candidato en Yautepec, en Cuautla, en Jutepec, al que quieran allá? ¿No? Ese es el criterio. Al que quieran en su comunidad. Ingeniero Guillermo del Valle, ¿algún comentario final a la gente que nos hace el favor de vernos? Que ahí estoy, que ahí estoy en el Issste, el tiempo que esté yo ahí en el Issste estaré así, dando la cara, tendremos cada semana, uf, entre 60 y 70 personas en mi escritorio que van, que me ven, que tocan la puerta y que estamos para hacer. Eso tiene que hacer un funcionario público, dar la cara. Que todos los lunes, todos los lunes a las 2 de la tarde tengo Facebook en vivo. Ahí se pueden conectar, ahí te pueden hacer mensajes. Ahí me pueden, mensajes, preguntas, dudas, quejas, incluso reconocimientos. Hay mucha gente que reconoce, no mi trabajo, sino el trabajo de la institución. A las 2 de la tarde todos los lunes. Punto por punto. No. ¡Gracias!